Bueno, pues ya hemos vuelto de publicidad y que aunque os dejamos ahora con la entrevista que le hicimos a Imune, con todo lo que pudimos disfrutar en la sala Azme de Barcelona y vamos a dejaros con esa entrevista en especial a la gran poeta del rock llamado Morty y vamos a dejaros con las actuaciones en las que pudimos disfrutar. Esperamos de que vosotros disfrutéis como disfrutamos nosotros. Buenas noches Mar Televisión, seguimos aquí en la sala Azme y bueno, estoy sin palabras, todos lo conocéis como Morty, yo sabéis de que siempre lo he llamado el gran poeta del rock. No tengo palabras porque para mí es un sueño realidad. Buenas noches Morty. Hola, buenas noches. Hay muchos fans en México de que te están esperando súper ilusionados, de que están, que con el miedo de lo que está pasando en México, piensan de que quizás Imune no va, pero Imune van a estar en México, ¿verdad? Bueno, en principio sí, vamos a estar, si no me equivoco, el 24 y 25 de noviembre, si no me equivoco. En cualquier caso, si hay alguna duda con respecto a las fechas, se puede consultar en nuestras redes. Y bueno, desde aquí la verdad es que quería mandar un fuerte abrazo al pueblo mexicano y sobre todo mucha luz y mucha fuerza para poder hacer frente a este cataclismo que ha habido, a esta convulsión tan enorme por parte de la tierra y que ha hecho que de alguna forma salga lo mejor de nosotros, por un lado, lo mejor de las personas, pero también tengo entendido que el gobierno mexicano ha querido aprovecharse de forma oportuna de todo esto para ponerse unas medallas que no le correspondían, cuando todas esas medallas le corresponden justamente a la gente, al pueblo mexicano. Desde aquí un fuertísimo abrazo a todas las personas que de alguna forma yo he conocido allí y a todo México en especial y, bueno, muchísima fuerza y muchísima luz desde aquí. Morty, que llevas toda la vida una larga trayectoria dentro del mundo del rock, el increíble hombre bala, esquizo. ¿Qué bandas te han influido interiormente para toda la sabiduría que tienes dentro? Bueno, es que sabrían muchísimas referencias. Podríamos estar hablando toda la noche de referencias musicales, pero yo creo que lo más importante no es los referentes que hayan podido influir en lo que yo hago, sino yo creo que es más que nada el propio impulso interior el que te hace que de alguna forma al final seas capaz de darle sentido un poco a un discurso propio. No te quiero entretener mucho porque sé de que estás pasando un momento delicadete. Es una pregunta que sé que a los cantantes, a los poetas, sobre todo del rock, no os gusta para nada, pero ¿cuál es tu canción, Tu niña bonita? ¿Cómo? De todos los temas que tú tienes, ¿con cuál te quedarías? No lo sé, es difícil, es como tener que escoger entre un hijo u otro, no hay predilecciones. Todas las canciones son importantes, pero bueno, si tuviese que quedarme con alguna en especial, en estos momentos, por el significado que tiene para mí, por todo lo ocurrido, a nivel personal, escogería Sirenas. Es una canción a mí que me tiene enamorada. Cuando vengáis de México, ya para terminar, no te entretengo más, cuando regreséis de México, ¿qué proyectos tenéis aquí en España? Bueno, pues ahora mismo, a día de hoy, estamos iniciando una pequeña gira que nos va a llevar por muchos lugares de la geografía española y también por México, obviamente. Y luego, después de México, respondiendo a tu pregunta, pues creo que estaremos en Barcelona, si no me equivoco, tocaremos en Barcelona, en algunas ciudades que no se nos quedaban pendientes. Entonces, a partir de diciembre ya acabaremos y ya supongo que empezaremos a preparar un nuevo trabajo. Yo quiero darte las gracias públicamente, Morty, porque siempre de que te he enviado un correo electrónico para pedirte un consejo, siempre de que te he pedido ayuda, sea el tipo que sea, siempre he recibido ese tipo de ayuda. Entonces, lo que dices tú muchas veces en el escenario, de que la gente se queda con ese Morty, de que tiene la imagen de duro y realmente eres un auténtico ser de luz. Yo lo quería decir públicamente, de que si hay una persona que tenga humildad, si hay una persona que tiene honestidad y una persona con la que puedes contar, es el gran poeta del rock. Muchísimas gracias, Morty. Te quiero. Yo también a ti, mucho. La verdad es que esta mujer acaba logrando que me ruborice. No lo molestamos más. Las apariencias se engañan, ¿eh? Por eso. O sea, que ya os digo yo que es un solete, ya os digo yo que es un solete. Que en lo que te puede ayudar, a mí me ha llegado a ayudar hasta con problemas personales y consejos que me ha dado sabios. Y eso siempre te lo agradeceré, Morty. Gracias a ti. Sabes de que eres mi poeta del rock. Y aquí, Miami, bueno, todas las cadenas de que nos siguen, tenemos a Morty, el gran poeta del rock. Muchísimas gracias, Morty. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad. Y bueno, aprendiz de todo, maestro de nada, ¿eh? Muchas gracias. 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 Gracias.